Vivo a media luna desde que empecé a querer Ardo cada noche como flama de quinquere Y me siento un extraño en extinción No me queda más remedio que esperar Di que no me amas cuando te he cuidado bien Polvo de tus días fue lo que dejaste ayer Me desprenderé tu nombre sin llorar No me queda más remedio que soñar Habría que matarme, tendrían que matarme Para arrebatarme el blues Mi dolido corazón se refugia en su calor Mi único consuelo de vivir Habría que matarme, tendrían que matarme Para arrebatarme el blues Mi dolido corazón se refugia en su calor Mi único consuelo de vivir No me queda más remedio que soñar